Ion Aramendi es uno de los presentadores más queridos de Telecinco, lo que le hace estar muy feliz a nivel profesional. Pero además también está disfrutando de un buen momento personal junto a su mujer, María Amores. Después del duro nacimiento de su hija pequeña, han encontrado la estabilidad y se encuentran disfrutando plenamente de su familia numerosa. Ion, además, ha visto que su pareja ha decidido usar las redes sociales para dar una noticia que se venía rumoreando desde hace tiempo. Ha confesado que van a afrontar un nuevo rumbo en sus vidas. María ha roto su silencio después de publicarse que va a tener un programa propio. Ha dado explicaciones y ha confirmado las sospechas, ser mujer de Aramendi le ha ayudado. Ion Aramendi ha afirmado estar muy orgullosa de María, tanto como madre como pareja y profesional de los medios. Por este motivo, se encuentra muy feliz de que ella vaya a llevar a cabo un reto laboral que les va a convertir en compañeros del universo Mediaset. En concreto, ella va a poner en marcha un espacio para Intimad, en el que Ion va a colaborar puntualmente. Él es consciente de que esta propuesta tiene su origen en el concepto Generouser que su pareja creó hace tiempo en Instagram. Concepto que ha gustado al grupo de comunicación italiano, que ha decidido convertirlo en un canal más de su oferta. Y sobre él mismo ahora ha hablado Amores. Exactamente, la mujer de Ion ha compartido en sus stories varios vídeos donde explica el reto que tiene por delante. Ha dicho, ¿ahora vais entendiendo un poco mis nervios y mis cosas? Un día me dijeron que les gustaba mucho mi perfil Generouser, ese concepto de señora normal que vive en su casa, que tiene sus hijos y que ha renunciado a parte de su vida laboral, que da consejos. En este punto, ha admitido que para que le ofrecieran este trabajo evidentemente, tengo un gancho. Y es que soy la mujer de un presentador de Mediaset. Eso sí, ha expuesto que pero él también es mi marido, los dos estamos orgullosos de ser la pareja del otro. Ionara Mendy la ha escuchado afirmar que este reto me gusta, es como una marca que he creado y ahora se va a hacer proyecto. Entonces, estoy muy contenta porque es algo que nunca había pensado que esto pudiera ser un trabajo. Pero me alegra montón porque le dedico bastante tiempo. He visto la promo de Telecinco y también la noticia, que me ha gustado mucho. Sí, porque hablan de mí como periodista y guionista, que trabajo en esto, soy comunicadora y lo avala una licenciatura. A lo que ha añadido, he visto a un hater que siempre está ahí, gente mierdosa que no tiene ni publicaciones ni seguidores que se dedica a esto. Ese hater ha dicho, que pereza y le doy un poco de razón. Sí, porque en la promoción soy un poco pereza, pero tengo más aristas y soy un poco más que todo eso. Ionara Mendy ha visto a María defender con su pasión su personalidad y su proyecto. Lo ha hecho manifestando, tengo una familia, somos cinco y mi casa es muy mona, pero no me quedo ahí. Tengo mis ideas locas, aunque últimamente hago poco más que ser madre y mujer porque no da tiempo a mucho más. Pero tengo mis amigos, mis inquietudes y ahí se verá. Voy a intentar que sea interesante. Vamos a hablar de cosas interesantes, a dar consejos, a resolver dudas. Va a estar muy guay y yo, la verdad, estoy contenta, aunque también nerviosa, tanto que estoy adelgazando. Generouser está teniendo más repercusión de la que yo esperaba. Por último, Ion la ha escuchado admitir que ando un poco de resaca vital de muchas cosas, de muchos nervios. De mi proyecto de trabajo aún no puedo decir mucho, tiene que ver con Generouser y mi manera de hablar de madres y de la vida en general. Mola mucho, quiero trabajar y este reto me viene al pelo, a veces pienso que estoy en el show de Truman porque me pasan cosas que parece que están guionizadas. Esto para mí es una cosa maravillosa.